La Banda Marcial del Liceo Psicopedagógico obtuvo el primer puesto en el concurso nacional de bandas realizado en el municipio de Flandes, Tolima. El pasado 14 de septiembre la Banda Marcial del Colegio Liceo Psicopedagógico de Cibaté estuvo participando en la ciudad de Flandes, Tolima, en el Campeonato Nacional de Bandas en la categoría semiespecial, donde con más de 20 bandas participantes la nuestra obtuvo diferentes reconocimientos. Pues tuvimos la fortuna y el agrado de poder contar con un buen premio, pues quedamos campeones en la categoría, también nos dieron un reconocimiento especial por el grupo de Liras, por el grupo de Platillos, por la percusión tradicional y fue la mejor banda del desfile. Fuera de eso, pues por ahí dieron un reconocimiento al instructor, pero pues ese fue como parte, pero de todas formas estamos muy contentos, muy satisfechos de haber representado a Cibaté muy bien. Agradecerle a todos los padres de familia que nos acompañaron, a las directivas de la institución, a los niños y niñas de la banda, pues que ellos no superan la edad de los 14 años y pues fue un reto grandísimo porque a pesar de las dificultades del sol y el inclemente cansancio que había, pues logramos sacar avante este proceso. Desde hace cuatro años la banda marcial ha mostrado a los cibateños un crecimiento notable a nivel musical, los cuales han cosechado triunfos para el municipio. Aquí en Cibaté se han hecho dos festivales, el festival que organiza el Colegio de la Asunción y pues ahí hemos quedado de terceras, el año pasado quedamos de segundas, este año no pudimos participar porque estamos allá precisamente en Flandes, se nos cruzó, pero pues sí, estamos muy satisfechos, muy contentos a pesar de que somos un colegio pequeño, que llevamos apenas 17 años funcionando, pues ellos se han destacado, el colegio tiene un potencial artístico inmenso y pues por eso es que estoy aquí, estoy muy feliz de estar en ese colegio. Un futuro prometedor es lo que se visualiza para la banda musico-marcial del Liceo Psicopedagógico, quienes nos representarán en más concursos a nivel nacional. Bueno, el futuro es lograr incorporar más estudiantes, proyectarnos a una categoría especial, pues recordando aquí el tiempo pasado, cuando formé la banda de las Asunciones, se pensó igual, comenzamos en este formato y ya hoy la banda de las Asunciones ustedes la reconocen y ya más o menos es el proceso que lleva, entonces es más o menos llevarla a ese nivel. En noviembre tenemos un festival en la ciudad de Cartagena, igualmente al Consejo Municipal se le pasó una solicitud de apoyo, pues teniendo en cuenta que vamos a representar a Cibate y pues esperamos que nos apoyen y sobre todo esto es para Cibate, la verdad es hacer música y hacer arte es lo más bonito que uno puede hacer aquí en Cibate y de eso se trata, de formar valores, de crear a la gente una conciencia de paz y armonía y ya los premios vienen por añadido. ¡Gracias!